Vamos a recibir a un amigo del show, un amigo del programa, fundador del programa. Ese sí ha gozado ese. No, 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 no. Hermano, pero son cosas diferentes. Mira, tú no la conoces, te la presento, Prudencia. Prudencia. Nuestro amigo Carlos Sandoz que está con nosotros, hermano de nosotros. Tú eres fundador de este programa. Sí, sí. Oye, estoy asustado. ¿Qué pasó? Pero yo me sentí ahí, es un braille de comer, una hora de comer. Ah, bueno. Ya lo sabes. Es una bendición. Esto está sabroso. Eso no, pero de verdad que es un trabajo de muchos años y de mucho respeto. Y estos son de los programas que uno le honra venir porque son verdaderos programas. Ahora hay muchas cosas que están haciendo por ahí que... Bueno, de verdad. Se acaba ese corte. Carlos, como tú eres fundador del programa, tú eres fundador del espectáculo dominicano. Sí, sí. De los eventos. De los eventos. ¿Cómo está el mundo del espectáculo? Mira, el mundo del espectáculo está, si se quiere, en un momento de crisis, de real. Los patrocinios están muy recogidos para los eventos. No hay un apoyo real. No hay un apoyo. Lamentablemente, los eventos que vienen internacionales cuentan con el apoyo de grandes marcas, más los eventos que son como lo que nosotros hacemos. No tienen ese gran apoyo. Pero sí hay un público que respalda cuando tú haces una propuesta buena. Y eso es lo importante, tú sabes. Ojalá el gobierno o alguien, instituciones, se abogen por apoyar a este sector que da mucho trabajo. Por ejemplo, yo te voy a explicar algo. El evento nuestro, el sábado, tiene directamente más de 200 personas que comen de ahí. Directamente. De la gente que trabaja en el club, la gente que hace los montajes, obviamente, tú sabes. Y es una fuente de trabajo que estamos trayendo, los que estamos haciendo, eventos como nosotros. Pero, lamentablemente, no contamos con ese gran apoyo de esas grandes marcas. ¿A quiénes tenemos el sábado? ¿A quiénes vamos a tener? Mira, el sábado vamos a tener un evento que yo pienso que los dominicanos deben de tomarse la iniciativa de asistir. Vamos a tener, después de 10 años que no está en escena, Cuco Valoy. ¡Ey! ¡Wow! ¡La leyenda! ¡El maestro! Cuco Valoy tiene más de 10 años que decidió irse del país y no hacer música en la República Dominicana. Y ver una leyenda como Cuco Valoy, tener la oportunidad de disfrutar su música, su talento, su gracia, es un punto importante. Vamos a tener a Ramón Orlando, también con la orquesta internacional, y al maestro Wilfrido Valga. ¡Pero un trío! 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 Va a estar también Henry García, también va a estar ahí. ¡Ah, no, espérate! Va a ser una noche para que se den el nombre de ellos. ¡Vamos a mover! Esos son los mergers que... Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el show? En el teatro de la fiesta del Hotel Jaragua, quizá a partir de las nueve de la noche. Es un show para la familia, porque como tú veras, hay una música realmente que es potable, consumible. Y cuando tú ves tres grandes artistas de esta magnitud en escena, pues yo pienso que vale la pena darse cita para acompañar esta cartelera. Dime. Cuando iniciaste la conversación sobre el espectáculo en este momento, yo creo que la pandemia encareció los artistas. Sí, ciertamente sí. Yo no solamente la pandemia. Antes de la pandemia ya los artistas venían con una tarifa bastante elevada. Obviamente hay muchos que están inalcanzables, hay muchos que dan los números y justifican esa tarifa. Pero hay otros que no, y obviamente uno tiene que lidiar con esto, tú sabes. Pero el mercado se ha puesto muy, muy caro. No solamente los artistas. Hacer un montaje lleva un dinero, un montaje de calidad para tú presentarlo en el teatro de la fiesta. En este evento del sábado, perdón, en el evento del sábado, ¿hay diferentes zonas para el que quiera? Sí, tenemos Special Gate, tenemos VIP, General y Balcón. Mira, ¿y este incremento en las tarifas de los artistas se debió entonces pospandemia a que hubo como una especie de sequía? Entonces cuando se abrió el espectáculo vinieron con venganza. Yo creo que no. Como te decía, ya antes de la pandemia ya venían estas tarifas exageradas de muchos artistas que realmente son muy fuertes. Y imagínate, cuando tú tienes que meterte en un presupuesto como este para hacernos la puerta peso a peso, sin un patrocinio, pues las cosas son un poco más difíciles. Como te digo, hay artistas que sí lo valen, pero hay otros que no. Una cosa que subió, Isabra, para responder, fue que... ¿Has estado invitado a correr hoy? No. ¿Has estado invitado a correr? No, como 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 no. La pandemia, como había mucho privity, que con el riesgo yo cobraba un dinero por encima, cuando acabó eso, no querían bajar. Es como que a ti te paguen 100 por algo, que tú cobrabas 50. Cuando dices, ok, ahora es 50, tú dices, no, yo cobraba 100. Y se han quedado consumientes de pandemia. No, también se influenciaron muchos artistas internacionales, y en parte yo lo comparto. O sea, si dicen, mira, pero si es un artista internacional, a ustedes le dan tanto, porque a mí no me lo pueden dar. Ah, comprendo ya. Entiendo, en el caso de un espectáculo local, la compensación del productor está en el patrocinio, porque el artista se queda con una gran parte de la inversión, y la boleta no compensa. No compensa. ¿Y en la bebida? ¿Hay algunos en los que también sirven comida? No siempre en la bebida, es del productor. No siempre en el patrocinio. Ayuda al productor, pero la ciudad se beneficia también. Pero tú sabes una cosa, Boli, tú que eres una persona que con mucho éxito ha incisionado en la política, te voy a decir algo. Mira, tú tocas un tema del alcaldito, bueno, por dos minutos para decirte esto. En Puerto Rico, que Correa lo conoce bastante bien, las patronales de Puerto Rico te llevan grandes estrellas. Tú ves a Gilberto Santa Rosa, tú ves a Nita Nazario, tú ves a Yolandita Monge, tú ves a Gran Combo, y fíjate que aún el reggaetón, si uno es una música importante en Puerto Rico, una patronales, tú ves poco reggaetón. Aquí tú hay un festival del merengue, hoy hay un festival del merengue, con 19 reggaetoneros y un merenguero. Sí, va a variar. Eso es algo que realmente... ¿Ve qué pasa? Las autoridades de los pueblos están olvidando el merengue porque le dicen, no, lo que me piden la gente es un reggaetón. Gente que van a la cabina casi haciendo el amor en tarima, en el público, en niños. Entonces, tú tienes que seguir fomentando el merengue. Nosotros somos uno de los pocos... Y la bachata. Y la bachata. Entonces, sí, que tenemos como patrimonio de la música el merengue y la bachata. Aquí hay gente que me dice, pues yo llego con un borico aquí y andábamos el día entero en el carro. Y me dicen, pero acá yo no digo Juan Luis Guerra aquí. Yo le digo, no, pero es que eso no lo van a decir. Que no lo ponen así. Las redes sociales han promocionado más el merengue y la bachata que los medios. Tic-toc más que todo. ¿Tic-toc? ¿Tic-toc? Tic-toc omega se ha pegado por tic-toc de los ochenta. Yo de veras se volvió a pegar por tic-toc. No, pero nuestras autoridades tienen que llevar a las patronales diferentes. Tienen que llevar al merengueros. Estoy de acuerdo. Porque esa es nuestra música. Carlos, vamos a reiterar que tenemos este sábado. Mira, este sábado veintidós tenemos a Ulfrido Vargas, tenemos a el maestro Cuco Baloy, Ramón Orlando, Henry García. Yo quiero que tú me permita dejarte diez boletas para que a la persona... Muchas gracias, muchas gracias. Estas seis boletas... ¿Cuáles seis? No, son diez. ¿Cuáles seis? No, no, no. Para regalarla. Estas boletas son aparte del equipo porque el equipo de aquí está invitado. Ay, ay, ay. No, no. Quiero cuatro boletas que vamos a reanudir. La vas a arrepender. No, ya de ver. Ahora dicen, eh, Alessandra, vamos a salir. Y te voy a hacer un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo. No vaya. Carlos, le digo que desde antes de tú armar la actividad, yo soy para la familia sano. Sí, yo sé que sí. Pero para nosotros es un honor que ustedes puedan... Y te sienten en la mesa de ellos para no pagar. Yo sé. No, la mesa de la izquierda, aquella que pone el torito. No, 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 no. A pesar de que no tengo el honor de conocer a Isaura, te digo, te admiro, te valoro, te respeto. Muchas gracias. Gracias por representar a la mujer dignamente como tú lo haces, con calidad. Muchas gracias. En el caso tuyo que te está dando paso también, Ivoly. No, gracias a ti por confiar a tu hija, a este proyecto. Gracias a Dios que hija tuya. No, no. Que ciertamente fue una de las mejores épocas. Yo tuve que irme para Estados Unidos en esa época. Y ella asumió una responsabilidad en el programa. Se quedó. Y fue... Lo que estamos cosechando hoy fue gracias a gente como Brachelle. Gracias. Estaba una semana ya de ver su primer bebé que ya va a dar la vida. Eso. Don Carlos, mire, usted sabe que lo conocí en el férrico. Claro, claro. Podemos ir nosotros toditos también. Claro. ¿Gestioné? Es verdad, es verdad, es verdad. Claro. No se ha cuadrado, no se ha cuadrado. No se ha cuadrado. Sí, fue genial. Es una locura. Vamos a cuadrarlo, vamos a cuadrarlo. Muchísimas gracias, Ivoly, por la oportunidad. De verdad, bendiciones para todos. Gracias a ti, hermano. Gracias, gracias. Vamos ahí a la pausa. Un buen mañanero te dura todo el día.